Hola que tal amigos, un saludo bien especial para todos ustedes, con cariño les saluda Otoniel Zapata del canal OZ Producciones y en esta oportunidad desde la hermosa capital de los Vallecaucanos, Cali, y me encuentro con Adriana Escobar, productor musical de diferente género musical, un saludo bien especial Adriana y bienvenido al canal OZ Producciones Muchísimas gracias por invitarme Con mucho gusto, bueno, ya mucho tiempo de productor musical y como nace en ustedes ese interés precisamente por estar detrás de bambalinas produciéndole música a grandes artistas Pues la verdad primero que todo me metí en ese sonsonete de producir música por hacer mis cosas propias porque tú sabes que en este medio de la música hay envidia, mucha competencia entonces es como complicado uno ir a otro lado a ir a grabar porque sabes que no te van a grabar igual como tú lo quieres o sea, como tú quieres realmente el trajo no te lo van a hacer igual Es decir que a usted inicialmente le gustó el canto y quiso también producir su misma música como fue esa decisión personal, digámoslo Primero por el costo, porque es muy costoso ir a grabar en un estudio profesional me monté un estudio casero, compré el micrófono, la tarjeta de sonido y comencé a ver tutoriales, tutoriales, tutoriales hasta que aprendí y me fui enfocando en esa parte de la música en la producción musical, vi que tenía talento también para componer producir música para otras artistas de diferente género de música o sea, no me queda complicado como decir, ve te voy a hacer una bachata, hagámosla porque el amor a mi música en sí es general, o sea, para toda clase de género musical Muy bien, y toca instrumentos naturalmente, pues para saber cómo tienen que ir en las mezclas Claro, yo toco guitarra, desde pelado siempre me ha gustado ese instrumento y lo he ejercido hasta ahora y algunas cositas por ahí, piano, bajo, ya lo que tiene que ver como... pero es como poco a poco, me enfoco más en la guitarra y en la voz, que me gusta es cantar Claro, ¿todo empíricamente o tuvo algún tutor a temprana edad? No, empíricamente, todo ha sido viendo tutoriales, viendo artistas en vivo porque hay veces es necesario ver un artista en vivo como canta para así tú mismo ver cómo se desempeñan y también ver las gesticulaciones, eso ayuda mucho Claro, y bueno, ¿tiene algún trabajo ya hecho, logrado, colgado en YouTube? Sí, por cierto tengo dos canciones, una se llama Se te puede ver y la otra, la otra por ahí es un secreto porque la voy a lanzar en estos días es una canción muy bonita y bueno, pues el que quiera verlo se puede meter en mi canal que es jm, pero se escribe jm89 y lo pueden ver en YouTube y ahí aparece el resto de redes sociales para que me encuentren Muy bien, le deseo muchos éxitos y bueno, con la sorpresa que tendremos en los próximos días en el canal de YouTube de Adrián Escobar ¿Y trabajos musicales, producciones, canciones, le ha hecho a otros artistas? ¿Ha estado en colaboración con ellos? Sí, sí, en colaboraciones sí ha hecho eso sino que en el momento está en el proceso de que las van a grabar y las van a sacar ya toca esperar a que comiencen a sonar y darle el bombo como se dice para que la gente escuche y le agrae y se pongan a escuchar y se sintonicen Muy bien, ¿qué está haciendo por estos días? Está trabajando con un artista ya que se está dando mucho a conocer en el Valle del Cauca aquí en la ciudad de Cali que se llama Fabián Varela y tienen un proyecto importante también Sí, tenemos un proyecto importante, nos estamos enfocando en todos los géneros al menos dicho para que a la gente le agrae lo que nosotros hacemos simplemente un solo género, no porque es un sonete aburre de estar escuchando solamente a uno, a nosotros nos gusta la alegría de la gente que se la gocen, que la vivan y mejor dicho que nos pidan más canciones nosotros eso es lo que nos gusta, los aplausos, la alegría de la gente eso es lo que nos gusta a nosotros y lo que nos apasiona seguir adelante Muy bien, ¿y cómo ve el futuro de Fabián Varela en escenario? ¿Cómo manifiesta su alegría, su profesionalismo y la recepción del público para con él? Mira que nos hemos complementado muy bien porque él tiene una clase de género muy diferente al mío pero ahí le estamos dando y hasta ahora el agrado de la gente ha sido muy positivo dicen que lo hacemos muy excelente, nos han salido más presentaciones estando a dúo, se complementa bien, hace muy buenas segundas voces hemos complementado muy bien en esa parte y en lo personal es un buen amigo, excelente Claro que sí, por supuesto ¿Cuáles son los dos o tres géneros que usted trabaja constantemente? El género en sí, el mío donde yo me crié es balada pop música de sin banderas, kalimba, Luis Fonsi, toda esa clase de música así que es como suavecita de amor pero ahora me estoy desempeñando mucho lo que es en la salsa estoy en la orquesta de la universidad, la valle, estoy ahí y pues ahí solamente es mera salsa cuando estoy en otros proyectos se toca lo que es más tropical, popular entonces siempre me estoy basando en todos los géneros y estoy ahí, 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 ahí y me tocó aprender a hacer de todo, aunque yo trabajé dos años en mariachi y me tocó trabajar Ah que bien, bueno si hay alguien interesado en trabajar con usted que apenas estén haciendo dentro de la música y quiera el proyecto musical con arreglos, con instrumentación usted lo puede asesorar, le puede dar una buena ruta de camino Claro, claro, si ya de pronto me quieren contactar por Facebook me buscan como J.M. Merchal y mi número es 315-339-2675 para que si alguna cosa me llaman, yo les doy algunos consejos o lo que quieren saber yo les puedo colaborar con muchísimo gusto Claro que sí, es Adrián Escobar que ha estado con nosotros aquí en el canal Oceta Producciones productor musical porque no siempre destacamos a los músicos, a los cantantes, a los compositores sino también a los productores que se interesan por supuesto por llevar una buena calidad musical a todos sus seguidores Claro y bueno, muchísimas gracias, simplemente con el corazón te lo agradezco por invitarme y muchísima suerte ahora aquí en adelante, muchos éxitos Con todo gusto Adrián, ha estado con nosotros este gran productor nuestro, colombiano nacido en Pasto en el departamento de Nariño pero que vivió un buen tiempo en Palmira ¿Cuánto tiempo? Prácticamente toda mi niñez ha sido en Palmira, entonces por hoy no tengo el acento pastuso pero me considero más de Pasto que Palmira porque conozco más Pasto que Palmira Gente muy interesante además, gente supremamente inteligente y seguidores absolutos de la salsa Sí, la verdad sí, soy muy bueno bailando Muy bien, eso se trata Adrián Escobar con nosotros en los especiales del canal Oceta Producciones Con gusto y cariño, Tony El Zapata Murillo Hasta la próxima ¡Gracias!